Para la parte emotiva, recuerden que van a jugar contra Ecuador A cobrar, Gaby Torres en el área, ¿quién llega? ¡El toque! ¡Gol! 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 ¡Golazo de la Roja! ¡Sigamos así! ¡Balboa! ¡Patrocinador de nuestra selección nacional de fútbol! ¡Apareció el toro! ¡Apareció Rolando Blackboard! ¡1-1! ¡Marco Panamá! ¡Marco a mi selección! ¡Estoy el rumen, señor!